¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saludo al Falta90 con un nuevo video. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Por qué me sigue regresando? ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft Build Battle! ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Me sigue...? ¡Ah, no, ya! ¡Ya, ya! ¡No mames! ¡Oh, es el diablo este pedo, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Bueno, ahí está. Ya está. Ya lo logramos. Y bueno, bienvenidos, señores, a otro gameplay más de Minecraft Build Battle. ¡Nada que no me deja moverme esta madre, güey! ¡Ah, no, ya! Me deja moverme. Es algo extraño. Como cuando no te registras un servidor o algo así. ¡Otra vez un Pokémon! ¡No mames, güey! ¡Ya le pasáis un Pikachu todo bien feo, güey! ¡Ay, no seas cabrón, güey! ¡Voy a hacer una pinche bola Pokémon, güey! Una Pokébola, ¿no? Una pinche Pokébola chingona, güey. ¡No mames! ¡No, hombre, güey! A ver. Vamos a poner esta madre. Aquí. Y aquí. Voy a hacer un 2, 3, 4, 5... Aquí son 5, ¿no? Y sabes, con tal vez falta estás, perro. 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un 5 por 5. Por 5... No. Ok, ya sé, ya sé cómo lo voy a hacer. La verdad no va a ser tan así como que tú digas... ¡Ah, qué chida está la... La Pokébola, lo había hecho más grande, güey! Vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Ahora vamos a poner este pedo aquí. Ya que tenía que haber sido de más niveles. La neta, no tengo la más mínima pinche idea de cómo hacerlo, señores. Lo voy a ser sincero. La última idea que hizo un Pikachu... Vayan a ver el video. Creo que fue el Pikachu más criticado del mundo. Está bien feo el cabrón. Pero bien feo. Pero feo. Feo el cabrón. Vamos a ponerle otro. Aquí hay Pokébola chingona, güey. Sí está bien para acá, ¿no? Oye, como quiera voy a echar el conteo. No, creo que está bien. Ni para qué le cuento. Ni para qué, pero pierdo tiempo contando. Ok. Vamos a poner esta mano aquí. Hombre, güey. ¿Por qué ponen cosas tan complicadas, güey? En realidad voy a hacer un Pokémon, güey. Nada más que está dentro de la Pokébola. O sea, no estoy infringiendo ninguna ley en el Views Battle. Y últimamente me ha ido chido, eh. Ya llevo... ¿Cuántas? Llevo... Bueno, la última la gané, creo. O sea, llevo ya varias ganadas y segundos lugares, terceros. O sea, ya rara vez creo en los últimos lugares. Bueno, como de hacer todo este, creo que voy a quedar en los últimos. Pero ya me está yendo mejor en el Views Battle. Ya han hecho más ganitas y todo. Nada, hombre. Se ve un estuche de monedillas para esto de la... De la construida. ¿Usted sigue jugando Views Battle Team? La neta, sí extraño jugar con alguien. No tengo con quién jugar. Este extraño así como... Ah, se ve un equipo, está más chido. A ver, ahí está. Ahí está para acá. Más para acá, eh. Bueno, pues casi, casi, güey. Ahí está. Ahí está. Es algo así, ¿no? Bueno, que se vea chido el cotorreo. Está bien, festamada. Ahí está. Es algo así, ¿no? El pedo. Según yo, según yo, es una pinche pokebola, banda. No me critiquen, por favor. Hice mi mejor esfuerzo. Vamos a ponerlo sobre este material. A que se ve, a que se vea bonito, güey. Y vamos a ponerle alguna partícula chingona que tú digas. No, mames, me hace falta. Qué chingón se vea la pokebola, güey. No sé qué chingado es esto, pero a esto le voy a poner un chingo. Ahí está. Listo. A votar, señores. Ya viene lo chido. Ay, pues, pinche madre. Está más fuerte Pikachu que el mío, ¿no? O no es un Pikachu. No, no es un Pikachu. O sí es un Pikachu, güey. Le voy a dar un... Ah, no alcancé a darle OK, güey. Creo que... Ah, no, sí, sí le dio OK. Esto no sé qué chingado sea, la neta. Creo que no... No merece buena calificación, la verdad. No me late ese tipo de dibujitos. Sorry. ¿Este qué pedo? No, pues, no, la neta no se le entendió, güey. Legendary. ¿Qué pedo? ¿Quién votó Legendary por esa madre? No seas mamón. ¿Y esto? No lo acabó, güey, tampoco. ¿Quién votó Legendary por ese pedo, güey? No, te mamaste, güey. Bueno, hiciste el monito. Te voy a dar un OK, güey, porque hiciste el monito y hiciste la pokebola. Este parece Stitch el cabrón, ¿no? No sé ya que Stitch salía en Pokémon, cabrón. ¿Y este qué pedo? Un perrillo amarillo viendo heladillo. Ja, ja. Y un monillo putillo viendo heladillo también. Pup. Chinga su madre. No, vamos a verlo aquí. La falta de la venta, ¿quién? Chingona, cabrón. Hombre, una chulada, güey. Legendary, putos. Por favor. Yo puedo, yo puedo. Legendary. Legendary. Eh, quedé en segundo lugar, güey. Esta madre quedó en primero porque no sé cómo chingado se puso Legendary. Pero. Eh, no mames. O sea, pudo haber quedado en primero. No sé cómo, cómo alguien le votó Legendary a este pedo. Bueno, pudo haber quedado en primero. Quedé en segundo. Les digo, no me está yendo tan mal, güey. Yo le echo, le echo ganita. Es que está ahí en la guía pinche server, güey. Ahí está. No mames. Entrale. No, está súper lagueadísimo este pedo, anda. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? No, no. Build Battle. Build Battle. Build Battle. Méteme, 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 méteme. Ya tengo dos, güey, miren. Tres. Vamos a agarrar un chingo, güey. Está. Ok, entramos, entramos, entramos a Build Battle, ya. Vamos por ese primer lugar, señores. Ya ganamos un segundo. Podemos ganar el primero. Una oruga, güey. Oh, un Caterpillar. Ok. Este. A ver. No, está más chido. Este amarillo. Este, lana negra. Y yo creo que ya, güey. No me acuerdo cómo se hacen estas madres. En realidad, no me acuerdo, güey. Solo creo que ya una llanta grandota y una llanta chiquita. Ahí está. Y. Vamos a ponerle aquí. Ok. Ahí está. Vamos a poner este pedo así. El tiempo se pasa de volada, banda. No mames. Apenas acabo de empezar a construir, güey. Y esta madre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Según yo. Esta madre. Ok. Va este pedo así. Y aquí. Vamos a poner. El interior, güey. Muy bonito. Todo en pinche amarillo. Ok. Aquí vamos a poner el asiento. Y vamos a poner el tablero. Y vamos a ponerle botones. Encontraremos botones rápidamente. No tenemos botones rápidamente. Y comienza la fiesta. Ok. Ahí está. Un chingo botón. Un chingo botón chingones. Vamos a poner que hay que estar. Aquí no. Vamos aquí. Aquí. Chinga. Aquí. Y... ¿Dónde están esos cabrones? ¿Dónde están los pinches huevos? Vaca. Conejo. Aldeano. Órale mi aldeano. Chingarle ahí adentro, güey. Ahí va a estar cabrón. Ok. No mames, güey. No va a dar tiempo. Dos minutos. Ok. Ok. Aquí está. Este pedo. No hay como color naranja. No me... Pero el naranja está muy culero, ¿no? Oh, este amarillo. Este amarillo está chido. ¡Ya! ¡Ya! No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Ok. Aquí. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, 18 segundos. No, 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 no. Oh, mierda, güey. Pues algo está ahí, güey. ¿Qué pedo con esta madre, güey? Una cruz ya de muertos o qué chingados, no mames. No, pinches mames, ¿qué es eso, güey? Ahí es un caterpillar, güey, yo puse un pinche catón, güey, ya la cagué, güey, creo que era otro pedo, güey. Oh, qué pendejo, güey. Era una oruga, güey, una oruga de estas. Yo pensaba que era, que era este, un, un... Yo pensaba que era un camión, cabrón. Una oruga de un camión, ya ven, ¿para qué se me hace tanto la pinche mecánica? No, hombre, no seas mamón, güey. No, hombre, epic pinches fail, y lo voy a subir, güey, nomás para que vean mi pendejada, güey, que lo vean todos. Para decir, ¿qué pedo con este pendejo, güey? Vamos a ver lo que hayan todos, güey. ¡Tú pedo! No mames, güey. Epic puto fail, güey. Ay, qué pendejo, güey. Ay, no mames, güey. Todos se quedaron así como que, ok, y esta madre, qué pedo, güey. Como que no le hallo forma, ¿no? No, hombre, no seas mamón. Deben admitir que mi tractor quedó chingón, güey. Ay, hijo de su puta, güey, es mi pedo, güey. Le voy a dar lo que hay a todos, me voy a aportar buen pedo, güey. Ay, 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 banda, qué estúpido, güey. O sea, en verdad sí era una oruga, güey. En verdad sí era un animalito y yo haciendo lo mismo. No seas cabrón, güey. Ah, qué mierda, güey. No, hombre, ok, pa' todo, güey. Ah, este de las chineses me hace poco. No, pero ok, porque sí es una oruga. Ok, porque sí fue oruga. No, hombre, güey, quedé en séptimo lugar con mi pendeja. Ahí ganó ese. A ver, ese se rifó más, güey. Bueno, señores, pues aquí dejamos este horrible gameplay. El peor fail que he tenido en este build battle. Cuídense mucho, banda. Ojalá que les haya gustado. Cáguense de risa junto conmigo. Nos vemos en la próxima, banda. Bye.